Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Connie. Hoy voy a enseñarles a hacer un scrub. ¿Cómo se dice en español? ¿Tú sabes cómo se dice? Mi novio siempre me dice que tengo una piel súper suelita, que parece de bebé. Yo la creo, ¿saben por qué? Porque yo me exfolio una vez a la semana la piel, sea con lo que sea que tenga en la casa. A ver, que yo lo hago con exfoliantes de supermercado, de tienda, pero ahorita se me acabó, no tengo existencia aquí en mi casa. Pero como esto es algo que a mí no me puede faltar a la semana, realmente a mí me encanta mantener mi piel exfoliadita y suavita, voy a hacer un exfoliante casero que es muy bueno. Lo bueno de este exfoliante casero es que vamos a ocupar lo que tenemos en casa. Existen personas que dicen que no debemos nosotros exfoliar con cosas agresivas nuestra piel, sino que con cremas que están adecuadas para esto. Pero el exfoliante que yo te voy a enseñar no entra en el parámetro de que va a ser agresivo con la piel. Porque los ingredientes son buenos con la piel. Como les dije antes, este exfoliante no es agresivo con nuestra piel, pero tienes que hacer como yo te estoy explicando para que quites cualquier químico o cualquier agresivo que pueda tener. Vamos a ocupar un café, una taza de café. Bueno, aquí en mi casa nos encanta el café y yo como no quería desperdiciar, pues estoy ocupando el café que ya tengo pasado. Claro, pero si es que tú no tomas café, en tu casa no toman café y quieres hacer este exfoliante, pues tú tienes que pasar primero el café. O sea, primero coges el café, lo pasas, lo dejas en agua, te haces un cafecito, te lo tomas o lo botas, yo no sé, pero con el resto es lo que vamos a trabajar. Ya no directamente de la funda porque ahí sí es un poquito agresivo para la piel, por eso vamos a hacer este proceso. Esta es una taza de café Itachi y dentro de la taza de café voy a colocarle un cuarto Itachi. No, no me molesta eso. Voy a colocarle un cuarto de taza de bicarbonato y esto voy a necesitar. Este es nuestro exfoliante, pero no está activado. Esto te va a durar full. Itachi, ven. Itachi, itachi, itachi. No me, no me. Esta es la cámara, ven. Esto vamos a hacer una mezcolanza aquí de bicarbonato y café. Así es como te debe quedar. Está mezclado el bicarbonato con el café. Está súper mezcladito. Ahora vamos a ocupar, como les digo, esto ya siquiera me va a servir para unas, yo creo que unas tres semanas, para casi un mes. Y así me ahorro de comprarme hasta el próximo mes un exfoliante. Ahora vamos a ocupar este cuarto de taza. Ya, que ya está mezclado pues nuestro café y nuestro bicarbonato. Lo ponemos ahí y vamos a colocar un chorrito de aceite. El aceite que tú tengas en casa. Yo me hago masajes, así que siempre tengo aceite aquí en la casa. Este es de naranja. También puedes ocupar el aceite bronceador. No importa, puedes ocupar el aceite de coco. Cualquier aceite que encuentres en la casa, acepto que sea el aceite de cocina. Pero puedes ocupar el aceite de almendras, de coco, de soya, de lo que tú tengas en la casa. Yo tengo mi aceite de naranja. Esto de aquí es una cuchara. Ya vas a colocar una cuchara de esto. Ojo, esto es para cuando tú ya vayas a ocuparlo. Por ejemplo, yo ya me voy a bañar, entonces voy a hacer esto. Y esto de aquí yo lo guardo, lo tapo y lo dejo en mi baño. Y una vez a la semana yo con esto me exfolio la piel y por eso la tengo tan suavita. Y nunca tengo mal olor cuando sudo ni nada. Es por esta exfoliación. Bueno, entonces nos va a quedar como un tipo de, no sé si ahí se alcanza a ver, pero es como un tipo de mezcla, como un chocolate. ¿Ya? No tienen idea de lo rico que huele esto. Huele, ay, huele. Huele delicioso. Yo antes preparaba con el aceite de coco. Es la primera vez que estoy preparando con aceite de naranja. Con el aceite de coco también huele riquísimo, déjenme lo digo. Pero qué rico que huele esto. Bueno, esto es lo que vamos a ocupar en todo nuestro cuerpito, excepto en la cara. Ya vamos a colocarnos con la mano o con los guantes. Si tienes guantes exfoliantes, mejor. Si tienes guantes exfoliantes, puedes ocupar solamente aceite y los guantes exfoliantes. Y listo, no necesitas hacer ninguna exfoliación. Pero como a mí, ya te digo, me gusta este olor, queda oliendo en todo tu cuerpito, queda bonito, pues lo ocupas. Entonces voy a proceder a bañarme y a ocupar esto. Lo que te voy a contar ahora también es que después del baño tienes que ponerte una crema hidratante. Esta de aquí es una leche corporal hidratante de Barbaria, que es una marca que creo que tú puedes encontrarla en cualquier lado. Es vegana, es súper buena. Aquí te la dejo. Es barata, creo que esta crema está entre los 3 a 4 dólares. Y si no, te dejo aquí otra crema que también es muy, muy buena. Esta tú puedes comprarla por Amazon. Ya te doy estas dos opciones. O también hay la Lubridium. Aquí te voy. Y aquí te voy a dejar un montón de cremas para que tú tengas de dónde escoger. Y que sean buenas y que sean cruelty free. Porque nosotros no apoyamos a la cuerdad con los animalitos. No voy a proceder a bañarme, así que ustedes no van a ver esta parte. ¿O sí? Vamos a ver. Después de aplicar el jabón, vas a colocarte esto sobre la piel. La piel tiene que estar completamente mojada. No vas a ejercer mucha presión con las manos, ya que el exfoliante o lo que nos estamos colocando ya tiene como granulado. Entonces ya te exfolia de por sí. Luego lo lavamos. Y por último, no te olvides de colocarte tu cremita en todo el cuerpo. Y también en los pies. Nosotras siempre nos olvidamos de nuestros pies y por eso a veces los tenemos resecos. No te olvides de los piecitos. Miren mi gato como está obsesionado conmigo. Y al último, yo coloco en toda mi piel un perfume. Gracias por ver y tienes que colocarte un perfume o un splash porque sí, vas a quedar lindo así todo el día. Si te gustó, no te olvides de darle like. Gracias.